En relación a Steven, sí, hablando con él, está ganando ritmo en filial, ha jugado ayer y decimos a Steven que iría a hacer unos minutos por filial y cuando regresáramos de Brasil, que él iba a acoplar nuestro equipo, hacer parte de nuestro equipo y ahora hacer una opción más, pero claro, hay que tener algún cuidado porque está parado hace mucho tiempo, viene de un historial de lesiones muy seguido, lo que es preocupante y por eso nosotros hemos estado tanto tiempo trabajando con Steven en la cuestión física, biológica, con testes de ADN, percibir dónde están los desequilibrios, por qué se lesionaba tantas veces y muchas veces en los mismos sitios, porque Steven es un jugador extremamente explosivo, muy rápido y eso en la cuestión de las fibras musculares te genera muchas veces una propensión para tener más lesiones. Ahora que después de todo este tiempo, con mucha paciencia lo explicamos y Steven lo ha entendido, llegó el momento de empezar a tocar el balón y a jugar unos minutos y percibir ahora nuestras ideas, percibir el ritmo que el equipo está teniendo, la calidad también y él despacito va a entrar y se va a acoplar al juego, al grupo y esperamos que en poco tiempo tengamos la calidad que nosotros todos tenemos, sabemos que Steven tiene, tengamos esa calidad en la cancha.